Bueno, muy bien, a la derecha ya. Bueno, realmente fantástico. Y entonces estará nuestro amigo Enrique Veloso, en Mercado Magistro de Lovalledor. Vamos con él. ¿Cómo estás Juan Pablo? Amigo de Agenda Agrícola. Estoy aquí hoy día en la estación de ingreso de EFE, Lovalledor, porque estamos aquí en una inauguración muy especial. Estamos inaugurando estos murales que se entregan hoy día en alianza entre el Mercado de Lovalledor y EFE, que plasma lo que hoy día decimos este proyecto como relatos de una victoria, que son relatos de los vecinos que quisieron plasmar su historia dentro de este acceso del metro, con lo que han vivido en toda su vida, de lo que ha sido esta emblemática población de acá de Santiago. Y me encuentro aquí también con una persona, una visita muy especial, que es la presidenta de EFE, la señora Mabel Lega. ¿Cómo le da mucho gusto? ¿Qué le pareció la actividad? ¿Qué le pareció este entre estos murales y los vecinos, estos testimonios que hemos podido ver hoy día, que han sido bastante emocionantes por lo demás? Muy emocionante, felicitaciones, la producción, lo que hizo la Fundación Lovalledor, en realidad en articular que todo esto ocurriera, es realmente increíble. Ojalá se conociera más, se difunda más, lo podamos hacer en más estaciones, y un tremendo orgullo ver cómo lograron juntar a los artistas con la comunidad, con la Fundación, con nosotros, con ferrocarriles. Incluso la producción misma hoy día del evento fue una cosa muy emocionante, la verdad, ver participar a los jóvenes, a los niños, y que se apropien de estas instalaciones, las hagan suyas, las cuiden, es algo que a nosotros nos llena de orgullo y que nos encantaría que se replicara en el resto del país. Eso quería decir, porque me imagino que la idea ya queda dada, y la invitación también además de las otras empresas que se atrevan también a participar de estos proyectos, ¿no es así? Sí, absolutamente. Las empresas, yo creo que tienen que tener ese rol también de vinculación con la comunidad, y sobre todo acá en particular, la Fundación La Valladolid, por el rol que cumple tan importante para el abastecimiento de Chile, en realidad, creo que además eso es muy importante destacar, porque no solamente están preocupados de toda la actividad, que es intensísima en términos de todo lo que realizan, sino que además están reconociendo la importancia de la vinculación con su entorno. Y eso es algo que yo creo que deberíamos replicar acá, en otras estaciones, y que las empresas se involucren desde esa forma, desde el conocimiento de la comunidad que los rodea, de hacerse parte de los espacios, apoyar a las infraestructuras públicas, de poder mantenerlas, de mantenerlas así bonitas, darle un carácter también comunitario y artístico, absolutamente puras cosas positivas, la verdad, hoy día. Entonces, me voy con el corazón bien llenito, en realidad, de haber visto tanta sinergia positiva y buenas noticias que están ocurriendo acá. Muchas gracias, Presidenta, gracias por sus palabras. Juan Pablo, te quiero destacar un poco también aquí, a mi espalda, fíjate un poco el detalle de las personas que participaron acá. Como puedes ver, son todos vecinos de la población La Victoria, que quisieron mostrar en sus dibujos lo que para ellos los identifica más acá, de la Victoria, y que obviamente quedó plasmado por este destacado moralista de Enrus, que no lo había mencionado, que fue él el que creó y plasmó estas obras acá, en este ingreso de esta estación F, lo va a ayudar. Así que, me despido desde este lugar, nos vemos, hasta la próxima semana, Juan Pablo, que estén muy bien, para hablar más sobre también ese mercado, en otra oportunidad, con otras historias. Así que nos vemos, chau, chau. Notable, es fantástico, y como dijo la Presidenta F, que lo cuiden, por favor, realmente fantástico el trabajo, y solo un ratito reitero mi preocupación, Enrique no está comiendo nada, está muy flaco. Agenda Agrícola es presentado por Banco de Chile.